Festejamos el 10 de mayo en la delegación de la Resolana, llevando a cabo una tarde amena y llena de sorpresas para todas las madres de esta delegación, contando con la participación de grupos musicales y culturales, con la finalidad de que todas las asistentes se divirtieran y disfrutaran de este gran evento. Agradecemos a todas las personas que apoyaron y se unieron a la organización de este festival. ¡Feliz Día de las Madres! 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 No pasa nada si un baile. ¿Quién es aquí? ¡Gracias! ¡Gracias!